Esa es la hija de Bermejo. ¿Quién? ¿La rubia? Sí. No veo nada. La rubia, Lucía. Sí. Mira la casita que se ha estado haciendo la señora todo este tiempo. Vamos. ¿Sí? Lucía. Sí. Hola, ¿qué hay? Mira, soy Manuel López Vidal. Manuel, el amigo de tu padre. ¿Qué pasa? Oye, perdona, pero es que nos ha dicho que vengamos a recoger una cosa. Es urgente, de verdad. Solo va a ser un par de minutos. Ábreme, por favor. Vale. Hola, Lucía. Perdóname, ¿no te ha dicho nada tu padre? No, nada. Es que hemos tenido un problema y tenemos que recoger una documentación. Nos ha dicho que vengamos. Yo creo que en un par de minutos lo tenemos. ¿Podemos pasar? Sí. Gracias. ¿Qué hay? Vaya festecita que tenéis aquí montada, privada, ¿no? ¿Lo sabe tu padre? No. Bueno, no te preocupes. ¿Y qué tenéis que coger exactamente? Son unos documentos que estaban, ¿dónde era? ¿En una carpeta o en un disco duro? ¿Qué dijo? Sí, sí, en un disco duro, dijo. Un disco duro. ¿Puedo ir a mirar? Claro. Lucy. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Sí? Sí, tranquilo. Perdón, Lucía. Solo son un par de minutos. No le dices nada a mi padre. Por favor. Gracias. Fernando, mira tú ahí. Hola. Son amigos de mi padre. Ahora se van. Ah, hola. Tranquilo, tranquilo. Podéis seguir con eso. No hay problema. No han estado tranquilos. Nada. ¿Y arriba hay algo? No sé, hay una habitación, pero es que está cerrada. Bueno, vamos a probar. Igual puede estar ahí. ¿Subimos? Gracias. Mira tú para el fondo, por si acaso, Fernando. ¿Qué pasa? Nada, que tienen que coger algo. Perdóname, Lucía. De verdad que siento el fastidio. Pero es que ya te contará tu padre. Tenemos un problema. Es que es la habitación de ahí. Vaya, yo no he visto nada, ¿eh? Efectivamente, no se puede abrir. No. Bueno, habrá una llave, ¿no? Pues no. No, no, no. Vamos a ver, Lucía, hay una cosa que está clara. Tiene que estar aquí dentro porque es la única habitación cerrada que hay en la casa, ¿verdad? A ver, mi padre me dijo que esa puerta no se puede abrir. Claro, te lo ha dicho a ti, que no se puede abrir porque aquí dentro hay cosas importantes. Documentos y precisamente por eso he venido yo. Porque tengo que recoger unos documentos que me ha pedido tu padre. Así que, por favor, ve a buscar unas llaves, ¿vale? Seguro que hay unas llaves que abra esto. Lucía, por favor, ve a buscar unas llaves, cariño. Mira la hora que es. Pero que no tengo una llave que abra esto. Alguna llave, lo que sea, algo. Fernando, sube, que es aquí. Voy. ¿Quién es? No, mi padre. Pero, pero, ¿quién es? Es que necesito estos documentos, chavales. Bueno, muy bien, ya, ya. Pero entender que tenemos un problema aquí. No todo es fiesta en la vida. No, todo es fiesta, pero, joder, ir dando patadas a una puerta, macho. Bueno, pues eso. Yo sabré lo que tengo que hacer, ¿no? No. Mira, aquí está. No te pases de listo tú, ¿eh? Dame la llave, Lucía, por favor. ¿Qué cojones? ¿Por qué no ha venido mi padre si es tan importante? Porque está en un congreso, ya lo sabes tú. Ya, y no te ha dado la llave, entonces. No, eso digo yo, ¿por qué no me la ha dado? Ya, es que... Fernando, vamos a tener que tirar la puerta, ¿eh? Porque eso está aquí. Oye, oye, que no vas a tirar la puerta. Pero vamos a ver si te enteras tú de una cosa, Lucía. La situación es la siguiente. Tenemos que recoger una documentación que nos ha pedido tu padre. Si te parece, le llamo ahora, a las 4 de la mañana, que lleva durmiendo 3 horas después de un día de mierda. Y le explico que no podemos entrar a la habitación a recoger lo que nos ha pedido porque su hija no quiere... ¡Que jodamos una puta puertecita! ¡Andoño! ¡La puertecita esta! ¡Pitojones! Tranquilízate, por favor. Tenemos que buscar una caja de herramientas o algo que abra esto. Por favor. Lucía, ¿quieres ayudar a tu padre y buscar una caja de herramientas o algo que abra esto? Gracias, gracias. No me grites, por favor. Un poquito de actividad, por favor. Así que ya vamos. Joder, a lo mejor con, no sé, con un carnet. ¿Abre? ¿Qué dices con un carnet? Buscar una palanca también o algo vosotros. Buscar una palanca, algo que pueda abrir aquí. Sí, ya. Que no, que no, que yo me quedo aquí, tío. Que no me muero. Buscara tú. Ya voy yo. Vete tú, vete. Eso está ahí, Fernando. Vamos a ver. ¡Ey, ey! ¡Croqueado! ¡Croqueado! Mira. Ya sube, anda. Fernando, vete al coche. ¿Quiere que te ayude? No, 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 vete al coche. Esto en un minuto lo encuentro, seguro. A ver. A ver, mira. Mira. Está mintiendo. ¡Ey, ey, ey! A ver, tío, espérate un momento, que sube. En serio, no te tranquilizamos. Perdona, tú has comprado entrada para ver esto. ¿Esto se retransite en directo? ¿Qué cojones es eso? Estoy haciendo una cosa de trabajo, chaval. Tú métete a lo tuyo. Vete a tu puta fiesta, métete a una puta raya abajo. Déjame que yo haga lo que tengo que hacer para el padre de Lucía. ¿Vale? ¡Cállate la puta boca! No, no, vale. No vale, no me callo. Me cago en la puta, porque ni es tu casa ni es mi casa. Así que te relajas. Sube la dueña de la casa y entonces... Hostia, puta. Hostia. 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 Hostia, hostia. Hostia, sube, coño, sube. Tío, vamos a ver, a relajarnos. ¿Vale? Oye, ¿qué mierdas habéis hecho? Tranquila, Lucía, ahora te ordeno. Este no es colega de tu padre. Están enfrentados cabreados por la trama amadeus esa. Mira, míjate. Oye, ¿tú has oído? Es que tranquila, Lucía. Para un momento. Vas a hacer caso a él. Oye, para, por favor. Lucía, tranquila. ¡Que no me toques! ¡Que no me toques! Vale, vale, vale. Tranquilo. ¡No me toquéis! Vale, vale. Oye, ¿por qué dice que paren? Para su momento. Bueno, a mí me hace una cosa normal. ¿Paráis todos? Le llamo a mi padre. Muy bien, tío. Exacto. Venga, llámalo, llámalo. Vale. No lo coge. ¿Verdad? No, no lo coge. Exacto. ¿Por qué? Porque está dormido. ¿Por qué está dormido? Porque me ha mandado a mí a recoger una documentación que es importante para él. ¿Por qué no la puedo yo recoger? Porque los gilipollas de tus amigos me están tocando los cojones. No me están dejando trabajar. Me cago en Dios. Lucy, tú llámale otra vez. Hasta que te coja. Oye, que no toques nada. Vale, vale, vale. Tranquila. Oye, tío, ¿por qué te ha dicho que no toques nada? No, no toques nada. ¡No me toques nada! ¡No me toques nada, coño! Dejadme trabajar. Joder. No te vas a ir de aquí, ¿eh? ¿Lo sabes? Muy bien, sí. Sí. Perfecto. Muy bien. Cérdate el carnet de guardia jurado. Es que te han dicho que no toques nada. ¡Que, niño, me queréis dejar pensar, niñatos! ¿Te podés esperar a que suba Lucía? ¡Madre mía! ¡Que no toques nada, coño! Este tío es tonto, tío. Ya está, ya está, ya está. ¿Pero el qué? ¿El qué? ¿El qué está aquí? Lo que estaba buscando, cállate, niña. Venga, vamos, va. Cojones, si es que no me había dejado... Vamos a recoger esto, anda, venga. ¿No queréis ayudar a Lucía? Recoger esto, por favor. Que tenemos prisa. Venga. ¿Lo queréis recoger? Yo te ayudo, yo te ayudo. Venga, gracias. ¿Te quieres ayudar, tronco? Por favor. Oye, tío, que te estoy viendo. ¡Tú, tú, tú! ¡Eh! ¡No me toques! ¡No me toques, te reviento! ¡No me toques que te reviento, gilipollas! ¡No me toques! ¿Nos podemos relajar todos, por favor? ¿Qué pasa? Nos relajamos todos de una vez. Vale, vale, vale. Ya esté ni de coño así hasta que no hables con tu padre. No, de aquí no se va nadie, no te va a ser tú. No te va a ser tú, no se va a ser ni Dios hasta que hable con mi padre. ¿Sabe tu padre que tú estás aquí? ¿Sabe tu padre que estás aquí? Sí, no, no me lo sabe que estoy aquí, mi padre. Le voy a dejar un mensaje, le voy a explicar que estás con unos tíos que te doblan en la edad, que han traído cocaína y que uno de ellos estaba a punto de follarse a una menor. ¿Se lo cuento a tu padre? ¿Pero qué dice? Le dejo un mensajito. En Andorra, en Andorra también. Mira, voy a llamar a la policía. ¿Sabes qué te digo? Voy a llamar a la policía. Sí, voy a llamar a la policía y le voy a explicar que hay aquí tres tíos que tienen casi mi edad que han estado robando, abusando, sí, robando. Estos dos han estado robando. Mira, este. Este viene a sacar billetes de 500 euros de tu padre. Abusando, drogando y robando. Llama a la policía o me voy con mi puta documentación. ¡Llama a la policía! ¡Llama, me dejas pasar, gilipollas! Ya hablaré a tu padre contigo. Me dejas pasar. Me dejas pasar. Me dejas pasar. ¡Adiós! ¿Te quieres apartar ya, por favor? Perdóname. ¿Está al fin? Sí, sí. Perdóname. Perdóname.